Jóven de rabo largo Jóven de rabo largo Jóven de rabo largo Y este es el pingüín y poder con sus príncipes ¡Larga! ¡Larga! ¡Va! ¡Vale pingüín y poder! Cuidado con el machorro, pa' que no me pique gorro ¿Dónde la voy a meter? Pa' que a mi novia no alcance ¿Dónde la puede morder? Y su frente se la hace Cuidado con el machorro, pa' que no me pique gorro ¿Dónde la voy a meter? Pa' que a mi novia no alcance ¿Dónde la puede morder? Y su frente se la hace